Nacho y el centro para Beltrán, gol, gol de River, gol de Lucas Beltrán, se avivaron en un lateral, quedó solo Nacho Fernández, habitación para Beltrán, y apareció la ley del ex, Beltrán dice que River tiene dos, Colón tiene cero a los 16. Espectacular River en esta acción, porque apura el lateral, sabiendo que Nacho Fernández no podía quedar en offside, pone la pelota al fondo, casco, inmediatamente, recibe solo Nacho, y toca de primera para Beltrán, que estaba colocado dentro del área, pierde la marca Paolo Boltz, define de primera a Beltrán, muy lindo gol de River para el segundo, una viveza absoluta, esto se mantiene, se sostiene en River desde la era Gallardo, ¿no? De jugar los laterales rápido, y lo hace muy bien River, el partido está 2 a 0 y se levanta el público, River es cada vez más puntero.